El que la presidenta de la Suprema Corte va a una cena a la casa de otro ministro, una casa de lujo en Las Lomas y se entrevista con el presidente de un partido, cenan y seguramente lleguen a acuerdos, que por cierto debería de informar la señora de qué hablaron, además cómo es que aceptó ir a esa cena en pleno proceso electoral. Es interesante lo que está sucediendo, pero es muy importante para la vida pública. Estamos todos aprendiendo mucho, todos. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje y hay que seguir. Sí, 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 porque son gentes...